Tanto lo que vemos y lo que sentimos es limitado y es por esto que muchas veces entramos en conflicto cuando no podemos resonar con otras verdades que hay en el mundo y decimos no, pero esto no puede estar bien o esto está mal o esto es lo que está bien porque es lo que resuena conmigo estamos siempre limitados por el aspecto de frecuencia que estamos capacitados a sentir cuando yo en lugar de, recordemos lo que habíamos hablado la otra vez de la onda cuando habíamos hablado de esa persona que está en un universo donde solo puede vibrar en 700 Hz y como vibra en 700 Hz todo lo que ve es rojo, ¿se acuerdan de esa persona? entonces como está vibrando en 700 Hz ve todo rojo y a su alrededor interpreta que toda la realidad es rojiza pero si yo cambio esa realidad, si yo cambio, perdón, si yo cambio la vibración y la frecuencia voy a empezar a ver naranja, después amarillo y a todo eso le llamamos realidades paralelas lo mismo nos pasa cuando sentimos, yo siento el color rojo por ejemplo una persona que solo siente el color rojo va a ser una persona más agresiva porque es una vibración más baja, es una frecuencia más baja y es por esto que relacionamos también a los chakras y los colores con emociones dependiendo del estado vibracional voy a ver un color y voy a sentir una emoción o un sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!